Estamos con Nico Riera, protagonista de Te Pido un Taxi. Bueno, contanos un poco sobre la peli y sobre tu personaje. Te Pido un Taxi es una comedia romántica, ambiental argentina. Es un pibe que se cree que es el ganador, está con todas las chicas y se termina comiendo un golpe terrible cuando se encuentra con alguien que se enamora y a la otra persona le ponen límites y si entre carne viva, le genera a otras personas. ¿Cuánto hay del personaje en vos? Porque supongo que vos debes haber tenido todas las chicas que se te tiraban, que eras un ganador nato y si alguna vez te pasó, ¿qué pasó eso? No, creo que justamente es esto. Yo ahora de cómo ganarlo, de mostrarlo, lo que traté es de mostrarte un ganador de otro lado. Que de afuera se puede ver como un ganador o como un pibe desapegado, pero que en realidad es una persona muy sensible y que no se quería abrir hacia otras personas, porque si no es muy claro que alguien no se quiera vincular. Entonces acá muestro a alguien con más miedo a enamorarse que como si fuese el clásico ganador. Claro, y bueno, esta frase es típica justamente de eso, de cuando querés descartar chicas, te pide un taxi, chicas, chicos, lo que sea. Hay algo medio fóbico de él, porque esa necesidad de tan rápido que se vaya de la casa, ¿viste? Entonces justamente yo trabajé más sobre esa fobia de él, que termina no teniendo mucho sentido lo que le pasa. Entonces le pasa que él se encuentra con el personaje de Inés, con Sol, y se repantea la vida. Entonces pasa que él se entiende quién es y no le cierran las cuentas. Creo que es lo divertido, además tiene un par de amigos que son dos fumones que lo aconsejan bastante mal y después están ahí, lo bancan, cuando lo ven mal lo levantan. Y sobre todo el humor, creo que el humor que tiene esta comedia romántica es muy bizarro. Creo que ahí es una apuesta del director, que se la pudo por algo un poquito más bizarro, que creo que le va a dar un toque distinto a la peli. Y además de te pido un taxi, ¿tenés algún otro proyecto? Bueno, terminé de filmar una peli en Uruguay, que es una secuela de una peli que se llama Reus, se llama Reus 2 y se viene para marzo y año que viene. Y la semana que viene está saliendo la segunda temporada de Millenials, así que todo eso por delante. Bueno, Nico, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias y los invito a todos a haberte pido un taxi. Bueno, pero ahí es.